El análisis que hace de esta victoria ante Paraguay. Buenas noches, una sensación muy positiva en todo sentido. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una selección muy dura, muy complicada, con muy buenas jugadoras. Y creo que hicimos muy bien el trabajo que nos propusimos. Partiendo del primer tiempo que fue muy positivo, muy positivo en líneas generales, donde generamos muchas ocasiones de gol, donde también no nos generaron tanto, salvo un tiro libre que me acuerdo ahí, que Tiane saca por encima del travesaño. El resto fue un partido muy controlado. Y también sabíamos que el segundo tiempo íbamos a caer en un desgaste. Vienen nuestras jugadoras de hacer una Copa Libertadores hace un par de días atrás, nomás jugando en la altura primero y después en el calor de Cali. Y sabíamos que íbamos a tener ese bajón y también lo solucionamos de muy buena forma. Hicieron un desgaste también para defender en los momentos que tuvimos que defender. Y salvo ahí alguna situación que nos crean, que quedamos mal parados, que es un balón que perdemos en la salida, que quedamos todos medio estiritores, pero también lo solucionaron de buena forma. Así que agradecerle el compromiso que han tenido con la selección. El desgaste ha sido enorme. Y ahora tratar de recuperarla lo más rápido posible para enfrentar un duro desafío que va a ser México este día miércoles. Para Radio Festival, ¿qué le parece que, por ejemplo, la selección femenina salga también de Santiago y venga a regiones, a compartir también con las regiones y que convoque también a tantas personas, a tantas niñas, sobre todo si hay un ícono también para las más pequeñas? No, agradecerle a la gente, al Paraíso, que hoy día nos recibió de muy buena forma. Ese apoyo se siente, sobre todo en un inicio de torneo, donde hay mucho nerviosismo, hay sensaciones media duras y difíciles de sostener. Y la gente, con el aplauso, con el apoyo a nuestras jugadoras, de verdad que te hacen salir un poco de ese nerviosismo y entrar a concentrarte en lo que tienes que hacer. Hoy día el público nos apoyó en todo momento, se portaron de forma increíble en los momentos que nos estuvieron apoyando y feliz de poder salir a regiones, feliz de compartir con la gente y que también la gente de regiones le demuestre el cariño a nuestras jugadoras, que realmente se lo merecen, han hecho un esfuerzo tremendo, hacen un esfuerzo tremendo día a día por profesionalizar este fútbol femenino que tanto queremos y ellas son un ícono para todas las chicas que hoy día vienen a verlas y me da mucha alegría de que hay muchas que hoy día quieren ser la Tiane, quieren ser la Paloma, quieren ser la Llanara y eso obviamente que habla muy bien del trabajo que hacen ellas y por lo menos yo me siento muy alegre por el cariño que reciben, porque realmente se lo merecen. Luis, más allá del trabajo físico de las jugadoras de Colo Colo y Universidad de Chile que jugaron en Copa Libertadores, tuvo que hacer otro tipo de trabajo en el sentido de que quizás llegaron golpeadas psicológicamente porque no avanzaron, tenían otras expectativas, ¿cómo las vio usted al llegar? Sí, sabíamos que no íbamos a encontrar con esto, sabíamos que el desgaste físico y también de cabeza porque estar en competencias tan duras como la Copa Libertadores y salir de eso y meterse en un Panamericano con viajes, con concentraciones, con cambios de clima, de alimentación, de hecho llegaron varias con problemas estomacales. Sabíamos que iba a ser duro, pero siempre lo he dicho, no me gustan las excusas, tratamos de armarla con el área médica, con nuestro preparador físico y toda la gente está a disposición para ella. Y de verdad que hoy día, vuelvo a insistir, hicieron un desgaste muy grande y feliz porque realmente cuando se ponen estas camisetas son unas tremendas. ¿Ves lo que viene en la ronda, los presos operativos de esta ronda? Duro, difícil, nos tocó un grupo muy complicado. México también es un equipo muy físico, que trabaja muy bien, vienen con un nuevo entrenador de hace un tiempo atrás, con una filosofía que le ha cambiado un poco la cara a México y vamos a tratar de ahora primero disfrutar este triunfo un poquito, recuperar a nuestras jugadoras y ya ponernos la mente puesta en lo que viene. Hoy día estuvimos analizándolo, sabemos que es un duro rival, pero bueno, sabemos que también nosotros somos un equipo que tiene variantes, que tiene jugadoras, mañana ya se nos integra todo el plantel completo y eso también nos va a dar otras posibilidades de poder manejar ahí el once inicial que va a empezar el día miércoles. Luis, perdón, llegó un poco tarde. Linda victoria, también lindo homenaje a Tiananmen, ¿no? Me hubiera gustado que se hubiera anunciado por los parlantes, porque estaba programado así. De hecho, en la cuenta regresiva estaba todo programado, incluso para hacerlo antes y lamentablemente la organización de los Juegos Panamericanos no la dejó. Me da mucha pena porque Tiananmen se merece lo mejor, Tiananmen se merece el homenaje de todo el público y yo creo que también de alguna otra forma lo recibe, porque ahí vi cómo se acabó el partido y se tiraron encima de ella, todos querían una foto con Tiananmen y ese es el reconocimiento a una tremenda jugadora que ha dejado el nombre de Chile puesto en lo más alto, pero también a una tremenda persona, que se da el tiempo para estar con la gente. Así que son situaciones que ojalá no vuelvan a ocurrir, pero se merece el cariño y el homenaje de todo el público. Y con la victoria importante partida ganando, ¿no? Sin lugar a dudas, yo lo dije, no hay nada más lindo en el fútbol que ganar y tengo entendido que las estadísticas no eran muy favorables a nosotros, creo que nunca le habíamos ganado a Paraguay en este tipo de torneo. Y se los dije a las jugadoras, era importante también sacarnos esas pinitas, estamos en nuestra casa y hacernos respetar acá. Sabíamos que enfrentábamos un muy buen equipo, pero estuvieron a la altura y de verdad que después y a pesar de todo el desgaste, el cansancio que puedan tener, hoy día estuvieron increíbles en los momentos que tuvimos que defender y en los momentos que tuvimos que jugar también lo hicieron de muy buena forma.